¿Viene la profe? ¿Ahora? Mirá que te dormís y la sortean. No, 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 no. Esto lo voy a dejar acá. Hola, profe. No, vení, vení, profe. Vení que te quiero saludar y te voy a dejar acá. Es espectacular. ¿Cómo estás, profe? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Espectacular. Adelante, si querés. Ahí va. Con Luca y con Juli. La profe de matemáticas, básicamente. A ver. ¿Alguna vez te imaginaste? ¿Cómo te iba en matemáticas del colegio? Horrendo. De hecho, sí, lo teniendo en la previa. No. Bueno, con tus hijos puede venir a pasarse, ¿no? Ahí está, claro, exactamente. Sí, Lucas, que anda por ahí dando vueltas laburando. Ah, bien, bien, bien. Bueno, en fin. Ella ayuda a la gente como vos, y como yo, que también era pésimo en matemáticas, a través de sus streams. ¿Podés creer que tenés un stream en el cual ella streamea, precisamente, tus problemas matemáticos? Te ayuda a resolverlos, no solo a vos, sino también a la comunidad. Me puede venir muy bien esto, ¿eh? No solamente, no, no, quiero aclarar una cosa, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿para dónde rendir, para dónde rendir, para dónde rendir? Obvio que sí, más vale. Pero para rendir hay que estudiar y hay que entender. Exacto. Y yo no entiendo nada, de nada. Bueno, pasá por el cole, pedí los contenidos, y pasá por el stream. Está hecho y derecho. ¿Cómo es el proceso? Sí. El proceso del stream. Por ejemplo, vos prendés. Sí. ¿Tenés ya un material predefinido? O viene alguien y te dice, ¿qué carajo es Sokatoa? Sí, sí, así. Así es la actitud. No, yo no doy las clases, yo no propongo los contenidos. Bien. Resuelvo lo que los chicos traen como preguntas. Muy bien. Entonces, capaz que en el mismo día hacemos dos, tres veces Sokatoa, trigonometría, función lineal, función cuadrática, la división es lo que más preguntan. Todas palabras que decís, y ya dije esto antes, pero es como Vietnam, tipo, me vienen flashbacks horrendos. Me parece, la verdad, seguramente te lo dicen todos, ¿no? No creo que haya gente que no te tire flores, pero creo que muchos compartimos la experiencia del error por la matemática, el error por la química, por la física. Y tener, o sea, tener a alguien que cumpla el rol como de influencer, de streamer, y que te ayude con eso, y que lo haga completamente gratis, es algo hermoso, la verdad. Sí, por ahí algunos se pasan y dicen, ¿cuántas vidas hay que donar para que me resuelva? Bueno, es la actitud de la modernidad, ¿viste? ¿Cuánto te tengo que pagar para que me arregles la vida? Te arengan desde el chat, profe. Claro, me parece así. Ah, bueno, cariño. Sí, 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 algunos los conozco. Eso estaba a preguntar, tenemos un par de personas viéndonos que capaz, seguramente te siguen a vos y que te requieren, o sea, necesitan de vos. Estaba por decir, es una labor bastante noble y bastante hermosa, no solamente querer ayudar con la matemática, sino tomarte el tiempo de, desde casa, poner a grabar, aprender a streamear, no sé cómo streamearás vos, pero tipo... Sí, aprender. Hay que aprender, no es fácil, no es de una. Y bueno, ¿cómo sentís vos? No tanto del pasado, pero ¿cómo sentís el camino hacia el futuro? ¿Te sentís haciendo esto un rato más, divirtiéndote? Sí, sí, sí. Ni hablar porque me encanta enseñar matemática, me encanta. Y aparte por ahí cada vez vamos agregando un poco más, por ahí charlamos. Juegos que no sabía jugar a nada, tampoco es que sea ahora, pero jugué una vez al Tetris, que no había jugado en mi vida, en mi vida, y así que bueno, por lo menos jugar al Tetris aprendí. Pero eso está bueno. A ver, un día jugué al Valorant, un día jugué al Valorant, y sí, pegó unos tiritos ahí. Pero estoy por decir, la profesora más curta del planeta Agarra. También. ¿Cómo empezó el movimiento? ¿Cómo se te ocurrió decir, bueno, voy a aprender Twitch? No, no, en el 2020, viste que estábamos todos en pandemia, los compañeros de mi hija hicieron una transmisión de la semana de la primavera por Twitch. Entonces yo me descargué la aplicación, que siempre me cuento lo mismo. Yo creí que era un canal de educación, porque no sabía lo que era. Claro. Un canal de educación que permitía que las escuelas lo usen. No tenía ni idea lo que era. Y los chicos por Discord, bueno, se conectaban entre ellos y hablaban y qué sé yo, porque como estábamos en pandemia, no podían ni reunirse ni juntarse. Entonces toda la semana de la primavera streamearon. Y ahí yo lo seguí, participaba del chat, pero sin saber de qué se trataba. Era lo que yo veía, nada más lo que miraba. Claro. Y después, en el 2021, empezó a prender mi hija en abril. Y ahí sí, empecé a seguirla ella. Y ahí empecé a entender un poquito más, tapamos, off. Pero ya entendía que era canal de cualquiera, que no tenía que ser de educación, que no era que era de educación. Y como por agosto, porque después me empecé a pasar por los otros streams, le dije, y escuchaba que decían, para poder prender en Twitch tenés que tener un contenido. Y yo dije, ah, bueno, contenido tengo. Ya tengo. Claro, contenido tengo, después me falta todo el otro, pero contenido tengo. Y le dije, che, ¿te parece que empecé a prender? Y me dijo, sí, sí, dale, dale, te ayudo. Y bueno, empecé a prender con la PC de ella, la pieza de ella. Lo único mío era la pizarra. Cambiábamos de lugar de cómo streameaba ella, la dábamos vuelta. Había puesto mi pizarra detrás. Y bueno, y ahí, el primer día seríamos como mucho, 15, porque venían del stream de ella, porque tenía un comando que decía, sigan a la mamá de Cata que está empezando en Twitch. Eso te has pasado por decir. ¿Cómo funciona con la audiencia? ¿Cómo es tu química con ellos? Yo supongo que ya para este punto, después de un rato, vas conociendo un par, te vas haciendo amigo, buena onda. Pero, ¿cómo describirías vos a tu audiencia? Y la verdad que es una comunidad ya, ya no es más audiencia. Ya decimos que es comunidad porque no solamente en Twitch, sino que también en Discord. Aparte, bueno, hemos hecho juntadas, nos juntamos. Qué bueno. Vamos a casi todos los eventos que hay, nos invitan. Ahora llegamos a la final de la liga de streamer, así que Binomio, que es mi equipo. Increíble. Llegamos a la final, así que bueno, el domingo pasado estuvimos en un evento de básquet femenino a beneficio. Así que bueno, como vamos participando, nos vamos conociendo con un montón de gente. Sí, sí. Y aparte, me encanta estar, mirá. Saluda a la gente, a la profe. La gente gritando, es hermoso. La gente gritando, un profe. Obris, ojo. Y Vicky, que es moderadora en el canal, ahí que le da vergüenza, se esconde. Ah, tenemos que estar moderadora aparte. No, hay muchos, muchos moderadores. Y no solamente moderadores, también en Discord, que es donde los chicos mandan la fotito de lo que tienen que resolver, la mandan a Discord. Claro. Yo en Discord lo miro, y aparte, no solamente lo puedo ver yo, sino que lo puede ver todo el que entra a Discord, puede ver el problema que estamos resolviendo. Y en Discord tenemos un sector de ayudantes, que cuando yo no estoy en stream, o cuando yo estoy en stream resolviendo otra cosa, los chicos que son ayudantes resuelven también las consultas que llegan a Discord. Es excelente. Así que es la 24 horas, es 24-7. Qué bueno. Apóstate, o sea, felicitarte a vos y a tu equipo, y a toda la comunidad que han formado. Alrededor de algo que poca gente pensaría, tal vez, que podés conectar con una comunidad de gaming, de videojuegos. Sí. Pero también esa ayuda, los piden, la necesitan. Sí, sí, aparte los chicos me ayudan a mí, porque el otro día había puesto un filtro, estaba buscando filtros, y por Halloween dije, ay, voy a poner este. Pongo el filtro antes de prender, no voy a sacar. Entonces, en el título puse, puse un filtro y ahora no lo puedo sacar. Entonces me enseñaron cómo sacar el filtro. Era tipo una calabaza, una cosa así. No, no, era una como de... Un vampiro. Sí, tipo vampiro con un cosito así, parecía una monja. Y los chicos me dicen, bueno, mirá, a ver, abrí esta ruedita, abrílo, tocá acá. Me encanta esa actitud de bueno, bueno, para, para. Vos tenés que apretar acá y la gente de una se se va a ayudar. Sí, 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 porque aparte me dicen, bueno, dale, compartí pantalla. Bueno, comparto pantalla, me dicen, ¿ven la ruedita ahí abajo? No, no. Bueno, a ver, probá la ruedita allá arriba. ¿Ven los tres puntitos? Entonces, bueno, me van diciendo en toda la pantalla por dónde. Como una última cosa que a mí me quedó medio en la cabeza, como dijiste esto de que particularmente por Discord, la gente comparte ecuaciones de todo tipo, todo ese tipo de cosas. Vos sentís que no solamente hay gente que quiere aprender con vos, también hay gente como vos que quiere aprovechar un poco para aprender más o hasta enseñarle a alguno que otro. Sí, sí. Porque siento que se generan los matemáticos alrededor tuyo. No, porque sí, aparte, no, pero no solamente eso. Empezó a aprender una profe de química que me escribió un día, me dice, mirá, yo soy profe, te pareces. Sí, dale, arrancá, obviamente, porque aparte los chicos piden otras materias. Le digo, no, geografía piden un montón. Entonces, bueno. Las difíciles. Sí, sí, sí. Y van los profes aprendiendo distintos profes y van arrancando también. Entonces, también eso está bueno. Y sí, hay gente que le encanta enseñar. Está el staff de ayudantes, pero hay gente que no es ayudante y también ayuda. Claro. Y también a veces se pasan papás por el stream que quieren aprender para enseñarles a los hijos, para acompañarlos y ayudarlos. Exacto, eso lo que estaba preguntando. No, no, está genial. Está genial, sí, 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 sí. Yo eso no me lo esperaba. Yo quería que los chicos puedan decidir qué carrera seguir sin tener que decir, bueno, descarto todas las que tienen matemática. Claro. Entonces, ahora les digo, no descarten las que tienen matemática. Aprendamos matemática y descartala porque vos querés ser otra cosa, pero no porque tenés una matemática en toda la carrera y la tenés que descartar porque está matemática y te parece que no la vas a poder hacer. No, a ver, es un lindo mensaje. Me parece que nos vamos a estar viendo pronto el año que viene porque voy a necesitar ayuda desesperadamente. Y bueno, creo que todos podemos decir acá, los dos podemos decir, y Ari que está ahí dando vueltas, que es muy noble y muy hermoso lo que estás haciendo y que necesitamos más gente como vos en el planeta Tierra. Muchas gracias. Respecto a tu conexión con este nuevo mundo que fuiste descubriendo durante la pandemia, ¿cuál es la red social que ahora más usás, además del Twitch cuando prendés? ¿Estás ahí pendiente? Sí. Ya veo que nos vas a decir Tinder, por ejemplo, que sale mucho. No, 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 no uso más la tele y no la miro más. Ok. No, no miro más. El Telo lo uso para ver YouTube, nada más. Y el Celo es, antes de dormirme es revisar Instagram, hasta el último mensaje porque respondo los mensajes que me escriben. Por ahí escribo y contesto y me dicen, hey, profe, gracias por responder, si me escribiste. Claro, obvio. Te respondo. Y después uso TikTok también, Twitter, bueno, esos, Instagram y Twitch. Tengo un desafío para vos. ¿Cuánto es? Tengo un desafío para vos. Ah, bueno, a ver. A ver. No, no es un problema matemático. No, no, a ver, a ver, a ver. Pobrecita, ¿le? Tienes que agarrar el celular, abrir tu aplicación de Instagram, ya que tuviste problemas con los filtros. Sí. A ver. Y abrir una historia y correr un filtro a la derecha. A ver, pará. Con ese filtro nos vamos a sacar una selfie los tres. Tengo miedo, imaginate que su filtro es algo tipo completamente tubio. Saldremos conejitos, no importa. Bueno, eso está bien. A ver, Instagram. A ver, tenemos... Vamos, filtro izquierda o filtro derecha, vemos con cuál nos quedamos. No nos olvidemos que estamos en Instagram también como Urbana, Urbana Play. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Acá? Sí, historia nueva. La de matemática-twitch. La de matemática-twitch. Ahí nos van a poder ver con el épico filtro de la profe. Claro, no, la profe... ¿No tiene filtros? La profe viene equipada, tiene iPhone. Acá está. Pensé que estaba diciendo que venía equipada como que tenía muchos filtros. Damas y caballeros, esto es Manejando un iPhone con Urbana Play. Está sacando cuatro fotos en simultáneo. No solo está sacando cuatro fotos. Damas y caballeros, les voy a explicar lo que está pasando. Lo que acaba de pasar, en esencia, es que se salió el modo foto y entró el modo cuatro fotos. ¿Lo logramos? Los filtros son estos. A ver. Vamos con selfie con ese. A ver, da vuelta la cámara. Ahora, vamos con selfie en el Insta de la profe de matemática. Una hermosa foto. ¿Pero nos corrió? No, ¿qué pasó? Chau, te sacó. ¿Cómo puede ser? Te cortó. Me cortaron a mí en la foto. ¿Yo qué hice, loco? Te cortó, pero... Vamos, 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 de nuevo. ¿Fui porque me confundí el nombre? Si no corremos al de la izquierda, a este de acá, vamos con el tropical. Ahí va. Salimos bien bronceados. Ah, está bueno este. Ahí va. Ahí está. Arroba. A mí me parezco más a mi vieja en los 90. Está bueno. No importa, no importa. A ver, para, poné el micrófono. Pues, aprendí que cuando ya la compartiste, está subiendo, se está subiendo todavía. Sí. Apretás estos puntitos y podés etiquetar al resto, aunque ya la hayas compartido. No la tenía esa yo, ¿eh? Yo no sabía. Yo tampoco sabía eso. No solo data de matemática. Yo tengo en mi Instagram, dice especialista en tecnología. En más, ahora dice, para ver cómo es que dice, agregar etiquetas, ¿ves? Excelente. Ok, esto es medio, nos estás queriendo decir que vas a hacer ahora otro canal en donde nos explicas cosas de Instagram también. La profe de informática. Una vez lo encontré, agregar menciones, ahí está. ¿Ves? Y ahora podemos poner... Urbana Play FM. Urbana. Lo sigo, así que agarro. Ahí no se olviden. Urbana Play. Y viene Ari. Con...